El Viento del Mar El Viento del Mar Eternizó su indefensión Vivo del mar Más blanca que la sal Hacia la oscura Arteria de mi amor Y así quedó Muerta en la playa Gris bajo un fulgor Crepuscular Vino del mar Más negra que el carbón Para alumbrar La noche de mi amor Y allí encendió Un fuego sin fuga Para entibiar Mi corazón 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 Vino del mar Y allí encendió Mi corazón Mi corazón